Donald Trump aguarda la decisión del jurado con el riesgo de convertirse en el primer expresidente condenado penalmente. Donald Trump regresa este martes a Nueva York, es su reta final del juicio, y espera la decisión de estos 12 jurados. Siete hombres, cinco mujeres. Estos fuertes debates entre la Fiscalía y la Defensa terminarán muy pronto y corren el riesgo de alterar a este 5 de noviembre las elecciones para su presidencia. El contexto de todo eso, para los que no saben, son testimonios, son los testimonios los que escucharon los jurados, a la exatriz Daniels, detallando el encuentro con Donald Trump, en que ella afirma haber tenido y Donald Trump lo niega. Pero a fin de cuentas, el jurado no debe dilucidar si fue así o no. Lo que tiene que centrarse es si hubo el pago a esa actriz Daniels o no. Si fue legal o no, eso es lo que tiene que mirar el jurado. Eso es lo que está estudiando el jurado. Si fue legal este pago, si existió el pago o no. Se espera, esta es la reta final. Si le dañan el caminado a Donald Trump, esperemos a ver qué decide este famosísimo jurado.